Hola, ¿Cómo estás? Te saluda Oscar Márquez desde Guadalajara, Jalisco el día de hoy en una transmisión más del programa Soy Imparable, una transmisión más del programa semanal que ya estamos haciendo todo un éxito Soy Imparable. Y el día de hoy quiero hablarte acerca de un tema relacionado con las ventas. La semana pasada hice una encuesta en Facebook para ver qué es lo que quería la gente saber o escuchar más al respecto y lo que me dijeron fue lo que lo que querían es más de ventas. Así es que decidí hacer una transmisión en ventas en cómo manejar objeciones. Entonces, lo que tenemos que hacer el día de hoy es ver exactamente cómo manejamos una objeción. Te voy a dar algunos pasos para que puedas poder manejar las objeciones principalmente, pero déjame decirte algo, no es tan difícil como parece. Para comenzar tenemos que analizar que no todas las objeciones son objeciones. Hay tres tipos diferentes que lo que nos hacen son no confundirnos, pero nosotros asumimos que todas son objeciones cuando en realidad y por eso no las podemos manejar porque no son objeciones. Hay tres variantes para explicarlo mejor. Primero que nada tenemos las excusas. ¿Cuáles son las excusas? La que nos dan las personas que nos dicen que, que, que nos dan una excusa con tal de no decirnos la verdadera objeción. Déjame darte un ejemplo. La excusa más famosa que existe en el mundo de las ventas es déjame pensarlo. Honestamente, tú crees que la gente cuando llega a su casa, a su hogar o a donde esté, tú crees que se sientan, cierran las cortinas primero que nada, que todo esté en oscuridad, se sientan en posición flor de loto, prenden incienso, se ponen las manos así cerradas y empiezan a pensar directamente, ¿qué hacemos, señor? ¿Qué hacemos? Por supuesto que no. Ellos no hacen eso. Lo que empiezan a hacer es empiezan a hablar exactamente de la razón por la cual no realizaron la compra de tu producto o servicio. Entonces, lo primero que tenemos son las excusas. Ahora, hay personas que sí efectivamente necesitan pensar las cosas, pero la gran mayoría de la gente no lo hace. La gran mayoría de la gente lo que está haciendo es no quiere decirte la verdad, el por qué no están comprando tu producto o servicio. Entonces, es más fácil para ellos decir déjame pensarlo. El segundo grupo que tenemos son las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones son aquellas que te da la gente que dice si compro tu producto o tu servicio siempre y cuando pase esto, siempre y cuando hagamos esto. Por ejemplo, si me das un descuento, si lo compro. Si incluyes esto, si lo compro. Entonces, siempre te están diciendo si compro siempre y cuando tú me des esto a cambio. Esas son condiciones. Ahora, hay mucha gente que no puede comprar nada porque tiene una condición. Por ejemplo, yo no puedo comprar hasta que no me den mi aguinaldo. No puedo comprar hasta que no me saque la lotería, por ejemplo. O sea, hay muchas variantes que podemos hacer. Lo que tenemos que hacer para manejar las condiciones es, primero que nada, descubrir si tenemos alguna. Y esto únicamente lo puedes hacer cuando estás entrevistándote con tu prospecto al inicio de la venta, al inicio de la presentación. Haz una pregunta muy simple. Y si llegamos a un acuerdo en todo, precio, condiciones, en términos, en todo, ¿hay algún motivo por el cual no pudiéramos cerrar el día de hoy? Y si ellos te dicen, no, no podemos porque necesito esto primero, tienes una condición. Si te dicen, sí podemos hacerlo, estás perfecto. Adelante, continúa. Entonces tenemos las excusas, tenemos las condiciones y tenemos las objeciones. Las objeciones son las cosas que sí podemos manejar y sí son cosas reales que utiliza la gente para negociar tu producto, tu servicio, tu precio, lo que sea. Entonces, lo que tenemos que hacer es definir, descubrir mejor dicho si es una condición, una objeción o una excusa y de ahí empezar a atacarla. Ahora, ¿cómo manejamos una objeción? Si has estado en mis eventos, o has visto alguno de mis talleres, te habrás, te habrás dado cuenta ya que todo lo hago a base de pasos. Paso uno, paso dos, paso tres. Para mí es mucho más fácil entender las cosas de esa manera y por eso puedo explicarlas mejor. Entonces, para manejar una objeción, tenemos que tener seis pasos. Seis pasos que nos van a ayudar a manejar cualquier objeción que tengas, no importa la que te den, porque lo que maneja una objeción no es en sí la técnica. La técnica te ayuda a presentar la objeción. Lo que maneja la objeción es el proceso que vas siguiendo. Entonces, son seis pasos y los tienes que seguir en esa secuencia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No puedes brincarte uno, no puedes decir uno, luego el tres y luego el cinco, porque no va a funcionar igual. Vamos a empezar. Paso número uno, para manejar cualquier objeción que te den, no importa la que sea. Paso número uno es estar de acuerdo. Si te dicen, oye, tu precio está muy caro. Tienes razón, somos de los más caros en la ciudad. Si te dicen, este, no sé, me gustaría platicar con otra persona antes de hacer una compra. Me parece perfecto, es muy importante que estés tranquilo. Lo que te digan, siempre, siempre está de acuerdo. ¿Por qué? Porque si les dices, bueno, no tiene por qué hablar con alguien más, porque mire que nosotros somos los mejores. O si les dices, no, mi precio en realidad no es caro, porque mire que esto. Entonces, lo que estás haciendo es crear conflicto con la gente y dejan de escuchar lo que está diciendo en ese momento. Lo que tienes que hacer entonces es estar de acuerdo en lo que te digan, no importa lo que sea, y sigue el diálogo con la persona. Paso número dos, pregunta, ¿y por qué se le hace caro mi producto? ¿Y por qué quiere hablar con otra persona? ¿Y por qué le gustaría ir otro lado? Empieza a investigar de dónde nació la idea de darte esa objeción. Entonces, quizá ellos te digan, bueno, este, es de que quiero ver si lo puedo encontrar más barato en otro lugar, por ejemplo, el producto que estás ofreciendo. Quiero ver si lo puedo encontrar más barato en otro lugar. Está bien, no tiene nada de malo. Te apuesto que tú y yo en más de una ocasión hemos estado buscando en varios lugares precio. O sea, no tiene nada de malo que queramos ahorrarnos dinero. Está bien. Hasta ahí, entonces, paso número uno, estar de acuerdo. Paso número dos es preguntar, ¿y por qué? Paso número tres, reconfirmar. Reconfirmamos lo que nos están diciendo. A ver si te entendí bien. Entonces, lo que quieres hacer no es que no te caiga, no te guste mi producto, no te caiga yo bien. Lo que quieres es asegurarte que estás recibiendo el mejor precio. ¿Estamos de acuerdo? Y si esa es la objeción, te van a decir, sí, estamos de acuerdo, quiero asegurarme de que estoy recibiendo el mejor precio. Perfecto. Paso número cuatro, investigar. Hace más de 100 años, un banquero norteamericano por el nombre de JP Chase, dijo algo que es muy cierto y muy importante. La gente hace cosas por dos motivos. Uno que suena muy bien y el motivo verdadero. Y en este caso suena muy bien el que quiero comparar precios, pero hay otro motivo que no te he dicho. Entonces, tú tienes que descubrir ese motivo que todavía no has salido a relucir. Y lo podríamos hacer de esta manera. Bueno, perfecto, me parece bien. Se me hace muy lógico que quieras ir a buscar precios en diferentes lugares para ver si es que te encuentras algo mejor. Pero déjame hacerte una pregunta. Aparte del precio, ¿hay algún otro motivo por el cual no quieras comprar el día de hoy? Y en ese momento ellos te pueden decir, bueno, ya hablé con otra persona y me dijeron que me iban a dar un descuento o fui a ver otra compañía y me dijeron que tenían otras opciones que ofrecerme. Va a salir a luz la verdadera razón por la cual no pueden cerrar en este momento. Ahora, ¿por qué nos dijeron que era precio inicialmente? Porque en su mente lo manejan así. Si la otra compañía me dijo que quizá me podrían dar otra opción, quizá pueda ser más barata. No estoy seguro, pero hasta que no esté más seguro no puedo saberlo. Entonces, hasta que no tenga la certeza no voy a tomar la decisión. Por eso es de que te di la primera objeción que es quizá puedo ahorrarme dinero o quiero buscar precio en otros lugares. Entonces, paso número uno para estar resumiendo es estar de acuerdo. Paso número dos es preguntar por qué. Paso número tres es reconfirmar. A ver, me dijiste esto. Paso número cuatro es además de esa objeción existe alguna otra. Y paso número cinco es conseguir un compromiso. ¿A qué me refiero? Le tienes que preguntar a tu prospecto. Si comprobamos que tengo el mejor precio, que soy la mejor empresa, que lo que tú quieras, firmaríamos los contratos el día de hoy. Por ejemplo, en el mismo ejemplo que veníamos usando. Entonces, déjame hacerte una pregunta, señores González. Si pudiera demostrarles que la otra empresa les dijo que les iba a dar más barato el producto, pero no es el mismo producto, comprarían ustedes el día de hoy. Ahora, dije, déjame demostrarle. No dije, le voy a platicar o voy a ver si puedo, no. Lo cual quiere decir que yo ya conozco mi competencia y que tengo la certeza de que es lo que sé, lo que estoy hablando. Entonces, si puedo demostrarle que la otra empresa no le va a ofrecer lo mismo que yo, podríamos hacer negocios el día de hoy. ¿Cómo lo vas a demostrar? Debes de demostrarlo porque tienes que conocer tu competencia perfectamente bien. Debes de conocer sus precios, debe de conocer sus condiciones, el producto que ofrecen. Tanto tú como yo estamos conscientes de algo. En algunos casos los productos son muy parecidos, pero no son iguales. Y por el hecho de que sean parecidos ya no es lo mismo. Por lo tanto, uno va a costar menos que el otro. Pero puede ser calidad, puede ser garantía, pueden ser muchísimas cosas. Al final de cuentas, tienes que saber que estás comprando lo que en realidad vas a necesitar. Ahora, ¿cómo le demostrarías el producto o tu servicio que es mejor que el otro? Tendrías que tenerlo una comparación física. Y ahí es lo que nosotros conocemos como la técnica para manejar objeciones. Pero lo que hemos hecho hasta ahorita es tener un sistema, un proceso que te lleve a definir que esta en realidad es la objeción que ellos tienen. Porque si no es la objeción, si únicamente te están dando una excusa, entonces la respuesta que te den a la pregunta que les acabas de hacer va a ser no. Y para recordarte, la pregunta fue, si te puedo demostrar que mi producto o servicio es mucho mejor al de ellos, y te lo demuestro por escrito, me firmarías el día de hoy. Entonces, si ellos te dicen que no, quiere decir que tienen otra objeción escondida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos regresamos al paso número uno. No hay problema. Paso número dos, preguntar, ¿y por qué no? Y así hasta que encuentres la objeción verdadera. Paso número seis, una vez que ya demostraste cuál es la objeción que tienen, lo que puedes hacer en ese momento, es cerrarlo y de esta manera. Bueno, señores González, entonces les demostré cómo la otra empresa sí ofrece un producto más barato, pero que al final de cuentas les va a salir más caro porque no incluye esto, 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 lo cual es necesario para que funcione su producto. Así que al final de cuentas les va a costar muchísimo más dinero. Podríamos firmar el día de hoy. Para que tengas una mejor idea de lo que estoy hablando y te lo puedes ver perfectamente bien, las líneas aéreas cuando te vienen un boleto te lo ofrecen a un precio muy, pero muy de descuento. Sin embargo, cuando empiezas a comprar el producto, el boleto de avión en este caso, te empiezan a aumentar poco a poco. Te cobran por el asiento, te cobran por la impresión del boleto, a pesar de que lo imprimes en tu impresora, te cobran por el call center, te cobran por, si te subes en la primera, en la segunda, tercera línea, te cobran por la comida, te cobran por equipaje, te cobran por todo. Entonces, si comparáramos boletos de avión, te darías cuenta que uno aparentemente es más bajo y hay una aerolínea que es famosa por eso, los precios bajísimos. Pero cuando empiezas a poner el total de todo lo extra que te cobran, te cuesta muchísimo más que la otra que aparentemente era más cara al principio. Entonces, para manejar una objeción, recuerda, son seis pasos. Primero que nada es estar de acuerdo. Número dos es preguntar por qué. Número tres es reconfirmar. Número cuatro es preguntar si existe alguna otra razón. Número cinco es conseguir un compromiso que, si les demuestras, te firmarían el contrato. Y número seis es preguntarles si manejaste bien la objeción y proceder a cerrar la venta. Entonces, estos son los seis pasos para manejar una objeción, damas y caballeros. Espero tener el placer de poder trabajar con ustedes en una ocasión cercana. Bueno, ya estamos casi al final del año y estoy seguro que la gran mayoría de ustedes ya tienen sus planes establecidos para trabajar perfectamente bien el próximo año. Así que espero me hagan el honor de trabajar con ustedes uno a uno. Para cerrar el año los quiero invitar. En la Ciudad de México estoy presentando campeones, perdón, vendedores imparables. Es un programa increíble que te va a ayudar muchísimo, muchísimo a crecer tus ventas, a elevar tus ventas. ¿Por qué? Porque trabajamos con la herramienta más importante de las ventas. Y si escuchas esta transmisión hace dos semanas, si no mal recuerdo, ahí hablamos de la herramienta más importante que hay para las ventas. Es el factor X y el factor X eres tú. Entonces, en vendedores imparables, lo primero que hacemos es trabajar en tu personalidad. Levantarte, no porque tu autoestima sea baja, pero asegurarme de que tú sabes que sabes. Y una vez que tenemos eso, es muy fácil enseñarte a vender. De ahí vamos a estar a fin de mes y a principio del próximo mes en Monterrey en una conferencia que se llama Vendedores Poderosos y al día siguiente vamos a dar vendedores imparables también en la ciudad de Monterrey. Así que cualquier información que necesites, por favor, déjame un mensaje, mándame un inbox. Será un placer darte la información, pero principalmente va a ser un honor para mí el poder trabajar contigo de uno en uno. Pues con esto cerramos la transmisión. Les doy muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias por conectarse. Saludos, Marilena, saludos, Inés. Jair, un gusto saludarte, amigo. Ojalá podamos vernos pronto allá por Veracruz. Ah, precisamente voy a estar en Veracruz, pero hasta marzo. Así es que todavía falta un poco para eso. Y estamos en contacto. Cualquier cosa que necesiten, déjenme un mensaje. Les deseo lo mejor de lo mejor y que pasen un excelente día. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!